Música Los policías han ingresado así con fuerza, han sacado a todos los manifestantes que se encontraban dentro de la universidad. Han ingresado con bombas lacrimógenas, incluso han agredido también. En el antes yo llegué y vi a unos manifestantes llorando. Música Señor, ¿qué pasa? Somos residentes, somos residentes. Nos atemorizan con su presencia, disparando. Somos residentes, no estamos buscando nada. ¿Qué van a registrar? ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Señorita, ¿qué van a buscar? Marecito, ¿qué van a buscar? Ey, ingresen por favor. Ya, regúen. No, solamente uno. No, solamente uno, por favor. Con cuidado, claro. ¡Ingresen, ingresen, ingresen! Todas estas personas acá podemos ver, no estamos mintiendo, incluso en el antes nos están representando con el miedo que todavía entran todo corriendo como si fuéramos delincuentes. Somos estudiantes universitarios que hemos estado en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Esta es residencia universitaria. Miren cómo están las chicas acá. Miren cómo están. Todas asustadas. Estos son los suboficiales que han venido acá, mira, de una manera brutal. Se están llevando a un compañero. Se están llevando a un compañero. Sin ningún papel, ninguna documentación. En la Universidad de San Marcos los han balado, los han gaseado, nos informan. Hay gente atrapada en salones, hermanos del sur, y como abogados no nos dejan ingresar a ejercer su derecho a defensa. Lo denunciamos públicamente. Ha intervenido la policía de forma totalmente arbitraria, destruyendo inmuebles, destruyendo inclusive la entrada. Y ahora que queremos entrar, que queremos ingresar a algunos abogados, a algunas instituciones, a algunos asesores de congresistas, a los propios congresistas, hay más de un congresista acá intentando entrar y no están dejando entrar a nadie. Quiero garantías por su vida. O es que también lo van a desaparecer como en los años 80, 90. O es que también lo van a desaparecer como en los años 80, 90. Pero la policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad, porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar qué podía pasar dentro de la universidad. Es por ello que la policía tuvo que intervenir en fragancia en ese instante. Reitero, quizá la forma no haya sido adecuada. Gracias. 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 Gracias.